Cuando viajes en el tiempo sean posibles, no será el vehículo el importante, sino el descubrimiento de un atajo interdimensional. En estas escenas de Star Trek, Viaje a las Estrellas, el atajo es una anomalía cósmica llamada hoyo de gusano. Tal vez descubrimos el primer hoyo gusano estable que existe. Entraremos ahí, Tenite. En la ciencia ficción, viajes en el tiempo son posibles porque las anomalías cósmicas no solo tuercen el espacio, también tuercen el tiempo. ¿Pero la ciencia apoya la existencia de estas supercarreteras interestelares? El científico común nos dice que las distancias entre las estrellas es tan grande, cuatro años luz a la estrella más cercana, que los viajes a las estrellas no son prácticos, tardarían cientos de años para viajar a los sistemas estelares cercanos. Por lo tanto, son escépticos al pensar que hemos sido visitados por seres del espacio exterior. Michio Kaku es profesor de física teórica en la Universidad de la Ciudad en Nueva York. En su libro Hiperespacio, Kaku sugiere que existe un mecanismo capaz de torcer el tiempo, y Kaku no descarta la posibilidad de que otra civilización más avanzada tal vez ya encontró ese mecanismo, el campo unificado con el que soñó Einstein. La nueva arruga que ha causado un poco de emoción entre los físicos teóricos es que tal vez el río del tiempo tal vez tenga actualmente remolinos, y quizás hasta tenga bifurcaciones en una encrucijada crucial de la historia. Pero ¿dónde están esas bifurcaciones y remolinos? Nadie lo sabe. La carretera cósmica no está señalada con letreros que dicen hoyo gusano a la derecha o este camino al antiguo Egipto. En este momento el hecho de encontrar hoyos en el espacio es un obstáculo mayor que viajar a través de ellos. Tal vez en el espacio exterior. Los extraterrestres tienen la capacidad, con una tecnología miles de años superior a la nuestra, de abrir un hoyo en el espacio y comenzar a manipular la etapa del espacio y el tiempo. Y así es precisamente como Mark Davenport explica su creencia de que muchos OVNIs son de hecho naves espaciales extraterrestres. En Visitantes del Tiempo, Davenport describe cientos de OVNIs reportados y casos de secuestros que según su creencia apoyan su teoría de viajes en el tiempo. Mi hipótesis es que estas personas que operan las naves tienen una tecnología tan avanzada que han logrado descifrar la forma de torcer el tiempo en el espacio artificialmente, como lo hace un hoyo negro naturalmente. Y si eso es verdad, puede significar que pueden venir aquí no solo de otros planetas, sino de sistemas estelares, galaxias y dimensiones que coexisten con nuestro universo paralelo, hasta nuestro futuro pasado. Cotejando y con interreferencia específica de testigos oculares, Davenport cree que tiene pruebas precisas de que muchos OVNIs realmente son máquinas del tiempo. Los ocupantes de estas naves constantemente preguntan a las personas, haciéndoles preguntas como, ¿qué hora es?, ¿qué es el tiempo?, ¿cuál es tu tiempo?, ¿qué es edad?, ¿qué es un año? Y dicen, estás atorado en el tiempo y nosotros no, nuestro tiempo es diferente al tuyo. El tiempo está distorsionado en la cercanía de estas naves y dentro de estas naves. Muchas veces el reloj de las personas se detiene. Hay personas que dicen que sus voces se han distorsionado cuando se acercan a estas naves, como cuando respiran helio u otra cosa. Así que, tenemos toda clase de indicaciones que estas cosas están en alguna clase de campo que tuerce el espacio y el tiempo. Y un día, según Michio Kaku, la ciencia alcanzará a la ciencia ficción y crearemos una máquina del tiempo propia. La mayoría de mis amigos ven ciencia ficción porque quieren soñar sobre lo que puede ser posible en el futuro. Verdaderos científicos en el umbral, trabajando en teorías unificadas, trabajando en dimensiones mayores, trabajando en viajes por el tiempo, ellos sí están jugando, permiten que su imaginación vuele en el hiperespacio. ¡Gracias!